Aquí las cosas están fuera de control, parece que el guionista sí se metió un buen viaje. Pero ¿quién somos nosotros, mor, para estar criticando? ¿Quién? Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo resumen de telenovela. Antes de empezar les voy a decir que me pongan like porque esto fue en tiempo récord, solamente por ustedes. Sí, acabo de resumir el final del paraíso, la historia completa de la Catalina. La historia continúa con el Titi, la Diabla, la Demonia, Mariana, Mano Negra y todos los villanos de la temporada pasada unidos creando una nueva sustancia que pone loca a la gente, como que los convierte en Hulk. Te pueden disparar 30.000 veces y tú sigues vivo, así que qué Avengers ni qué nada, el final del paraíso. Por el lado bobo, digo, el lado bueno de la historia, está la Kata, Valeria la Diabla, que en este momento es buena, la agente Natalia y sus amigas prepago que ahora son agentes de la TEA, Paola y Vanessa. Pero resulta que ella no es la TEA, en esta temporada es la DEA. Yo me pregunto dónde meten el currículum, voy a enviar mi CV porque parece que le dan trabajo ahí mismo y ganan mucho dinero. La Kata se entera que Mariana es parte del cartel de las babies y se pone mal, 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 mal. Ay, pero si todo viene de la crianza, hija. Mano Negra y la Diabla traman que el candidato a la presidencia a Colombia, Berrío, pierda, ya que ellos tienen otro que quieren que gane para que tengan el poder. Además, la Diabla se entera que Villa fue el responsable de su atentado, donde perdió su hermoso rostro. Así que le da la pastillita azul a esta nueva sustancia que lo convierte en Hulk y él mismo se hace la automorición. Obviamente la Diabla se lleva los créditos con la DEA y con su jefa, la Catalina. Orgullosa, mi Kata, orgullosa. Santiago sigue en la cárcel, pero hay presos que no lo quieren como este Sombra. O bueno, quieren un poquito más de él, ustedes me entienden. Por cosas de guión, el Sombra es atacado. ¿Y quién creen que es médico y puede salvarlo? Pues Santiago. Así que le perdona la vida. La Hilda, por su parte, la Doña Hilda, va a participar en la Semana de la Moda en Colombia. Y este hombre Salvatore es como el jefe de todo este mundo de las modelos y es quien la va a ayudar. Albeiro también anda por ahí con Doña Hilda, pero le está pidiendo perdón por todo lo que pasó con la Kata. O sea, por los besos y parece que están juntos. El que le fue mal es a Jota con esto que se metió al alcohol por todo lo que le pasó la temporada pasada. Es más, le va a ir peor porque también lo quieren como experimento y se lo llevan. Se convierte en Hulk con esa pastillita azul, destroza todo, pero el único que reconoce es a Albeiro. ¿Quién es quien lo calma? La Diabla, o sea, Valeria, es como héroe nacional en estos momentos, así que sale en la televisión. Y Berrío la quiere en su equipo. Mano Negra le cuenta a la Diabla que tiene VIH, pero este le da una esperanza de vida, como si él tuviera la cura para ello. Y al parecer si la tiene, le va a dar la medicina con tal que la Diabla le haga unos favores a cambio. La Kata sigue con su amorío con el Albeiro y bueno, Doña Hilda los ve. No hay respeto, Doña Hilda, no hay respeto, pero no sé si tú no tuviste respeto, ella no tuvo respeto, ustedes tres, ustedes son de lo peor, la verdad. Por suerte Jota no terminó en el otro mundo y lograron llevarlo al hospital. Es donde Catalina ya sospecha que hay una nueva sustancia vendiéndose por Colombia. La Demonia quiere que Titi saque a Mariana del negocio para que ellos se queden con todo. Serio, no hay lealtad en esta serie, no hay. Y bueno pues, el cartel de las Babies llegan a Las Vegas. Ahí ya tienen nuevos socios, nuevos amigos y también llega Mano Negra. Porque irán a una pelea donde probarán las pastillas mágicas. El Titi también quiere irse para Las Vegas, no quiere que lo dejen fuera. Así que después de comerse a una de sus ayudantes principales, la mismísima que creó la pastilla azul, contrata a un coyote para cruzar el río Algabacho. Pero ni quien lo despeine el Titi, ¿verdad? El día de la pelea, las Catalinas Team están preparadas para encontrar a esos que están distribuyendo esas nuevas sustancias, o sea la pastilla azul. A uno de los boxeadores le dan la pastillita y se vuelve Hulk. Como supuestamente las apuestas iban para el otro, Mano Negra en ese momento ganó mucho dinero. Mariana y Catalina se encuentran y se enfrentan, pero ella no quiere volver con Cata, así que la ataca. La Mariana con esa cara parece que se metió la pastilla, hombre. Pero no amigos, todo era un sueño, era un sueño, la Catalina sigue viva. Lo que sí es real es que el Titi llegó a Las Vegas y prácticamente salva a Catalina de la trampa de la diabla. Y arma un drama por todo esto de la Mariana que ahora es parte de los narcos y ustedes saben, ¿no? Porque es su hija. Déjala, déjala, es su vida. No se olviden de Catalina la pequeña que también está en la serie. Bueno, ella anda enojadísima con su papá porque se entera que se había metido con su hermana y que la había dejado a la doña Hilda. Lamentablemente el albeiro también se contagió de VIH porque en la temporada pasada tuvo cosas con la diabla. Así como que hablan, cede y lo perdona. Supuestamente en Las Vegas la diabla fue secuestrada por los malos. Así que le hacen creer a la Cata que la van a devolver a ella y a su hija Mariana. Pero es una trampa. En ese operativo también secuestran a la pobre de Paola. Un chino japonés medio mafioso ahí. Pero Paola como sabe que él tiene poder y quiere acabar con el Titi por lo que le hizo a Martina, trata de seducirlo. Para continuar con la historia de Catalina la pequeña, ustedes saben que iba a tener un hijo con Hernán Darío. Bueno, pues parece que lo perdió y por ese motivo están bastante distanciados. Aunque la Cata dice que lo sigue amando y que va a recuperarlo. Para los amantes de estos tóxicos, el Titi se encuentra nuevamente con la Catalina y le sigue diciendo que la aman. Ya chica, ya bésalo, si está buenote el Titi. Ah, pero si fuera el albeiro o ese bobeiro, si ahí sí te renació el amor, ¿no? Como el Titi no le hace caso a la Mariana, anda de resbalosa con el Moncho, uno de esos socios que tiene por la pastillita azul. La Doña Hilda tampoco pierde tiempo con este Salvatore que es parte de la Semana de la Moda. Ah, pero Doña Hilda, cuidado porque alguien más está enamorada de Salvatore, su asistenta Joana. La Catalina, la grande, va al encuentro y al rescate, pero empiezan los balazos, empieza la destrucción. Así que tienen que correr, correr, correr. El Titi le vuelve a salvar el pellejo y ahora sí le agradece. Eso. Mano negra ya no quiere al Titi en la jugada. Porque ella sospecha que anda salvando a la Cata. La Diabla anda recuperándose. Ay, no, pero qué pereza con la Mariana que anda de loca. Me cae muy mal la Mariana, me cae mal. Pero su mamá no, así que Catalina la esconde porque Mariana es como ya la más buscada del país. Es una criminal. La gente de Natalia no confía mucho en Valeria y anda espiándola. Justo la Diabla andaba hablando entre sus sueños. Y dice cosas que a Natalia no le cuadran. La demonia encuentra a Mariana y a Cata le da un zapatón. O sea que la tira para el piso. Pero sus amigas de la Diabla llegan por ella. Llegó la Semana de la Moda en Colombia. Y la modelo principal de Doña Hilda es su hija Catalina. Que la niña ya es modelo. Y sus diseños de la Doña Hilda son los mejores del desfile. De paso, Doña Hilda le hizo un vestido de novia a su hija. Para alegrarla un poquito y recalcándole que tiene que luchar por Hernán Darío. A Doña Hilda también le fue muy bien. Porque se da tremendo eso con el Salvatore. Y también sueña con cumplir esa meta de casarse con él. El grupete de Santiago y el Sombra tienen un plan para escapar de la cárcel. El plan es que se intoxiquen y como que ellos se hagan los moridos. Y así puedan salir de prisión. Y se me olvidó decirles que Jota también está en la cárcel. Porque es acusado de la murición de la bruja Laura. Sí, la de la maldición. Por suerte todos logran fugarse. Corran, corran. ¿Y cómo corren? La Diabla nuevamente rapta a Albeiro. Una obsesión tiene. Y obviamente hace que llame a Doña Hilda y la trate mal. A ella y a su familia. ¿Pero qué gana es la Diabla de tener a Albeiro? La amiguita que hizo la Diabla en la cárcel ahora trabaja con el futuro presidente de Colombia. O sea, el Berrido. Como asesora de crimen organizado. Lucrecia se llama. Y se da cuenta que la Diabla le anda coqueteando al próximo Prezi. Porque quiere convertirse en primera dama. Johanna, para hacer quedar mal a Doña Hilda. Saca a la luz todo este rollo que ella se metió con el novio de su hija. Y Catalina la Grande la defiende como gran mamá. Frente a toda la prensa. Los futuros presidentes están reunidos para decidir cómo combatir el narcotráfico. Lo que no saben es que Mano Negra quiere hacer cataplum el lugar. Y resulta que la Catalina también está ahí. Pero ¿quién crees que la llama para avisarle? El Titi. Aunque un poco tarde porque se ve que todo hace cataplum. Y la cata sigue adentro. Vanessa, que estaba afuera, persigue a uno de los que puso el dispositivo para que haga cataplum. Pero él prefiere desaparecer de este mundo que decir algo. Todos creen que Catalina pasó a mejor vida. Es por ello que el Titi llora, llora, llora. Porque perdió a su cata. Pero ella está vivo, Titi. Ella está viva. Porque Natalia se lanzó a protegerla. Y obviamente el grupo de la Mano Negra anda enojada porque la cata se salvó. La Diabla ya se va de lanza con el futuro presidente. Porque ella quiere el poder. Pero sus asesoras no están como muy contentas. Santiago va y encuentra a Catalina para contarle toda la verdad. Y esta le pide perdón porque después de tantos años. Que ni siquiera fue a verlo. La Diabla le cuenta a los demás que el Titi le avisó a Cata que iba a hacer cataplum el lugar. Todos se emperran. Pero el Titi tiene sus maños para escapar. Y Mano Negra anda enojadísimo. El Titi ya junto al hijo de Cardona le pide ayuda para esconderse. Y le dice que tiene un nuevo negocio para ellos. La pastillita azul que es creada por Pilar. ¿Quién está con él? Esos amigos del Titi apoyándolo siempre. Ellos tienen la pastilla azul original. Y los Manos Negras tienen la falsa. Otra vez se va a emperrar el Mano Negra. Santiago encuentra a Soraya. Y se entera que Mano Negra morició a Mateo. Ya que ella la mandaron a enamorar a Berrío. Pero ella se enamoró de él. Y Mano Negra no perdona. ¿Por qué Mano Negra y todo el mundo camina de aquí para allá? Todos juntitos como un grupo. Para aquí, para allá. Para aquí, para allá. La Diabla anda acompañando a Berrío en la televisión. Y los papás de la mujer del rostro de la Diabla la ven. Y la reconocen. Mientras Mano Negra anda investigando cómo se hace esa fórmula de la pastilla azul. Si no va a perder dinero. Y Natalia sigue desconfiando de Valeria. Pero Catalina sigue defendiéndola. Ay, Dios mío. Por suerte es la jefa. El Titi se le ocurrió la idea de fingir su morición. La que andaba llorando por el amares era la Mariana. Y se enfrenta con la demonia. Y se pelean. Porque ella fue la amante del Titi también. En el entierro del Titi van todas las mujeres que él tuvo. Hasta la Catalina. Y Mariana anda peleando con todas. La mamá de Carla, que es el rostro de la Diabla. La Diabla llega a un encuentro político. Y se da cuenta que esa no es su hija. Si es su cara, pero no su hija. La Diabla se hace la loca. O sea que dice que no sabe, no entiende lo que está diciendo la señora. A Doña Hilda por andar de calentona se le filtró un video prohibido. Joana pasó este videíto a todos los contactos que tenían. Y está bastante apenada. El hijo del calvo, Iván, fue convencido por Natalia que sea informante de la DEA. Y la Diabla siempre alerta escuchando todo. Ahora que la Diabla es novia de Berrío. Le anda dando pastillas mágicas para que él pierda el control en el debate. Se convierte en Hulk, ya saben. Es donde Lucrecia anda sospechando de ella. Y ya le dio cara de Jessica Beltrán. Sí, Lucrecia con dos días de haberla conocido. Pero la Cata, la Catalina nada. Por otro lado, y otra historia. Vieron en las luchas una buena fuente de dinero. Así que la Diabla amenaza a Albeiro con hacerle daño a los que más quiere. Si no le entra a esto de las luchas. Lo entrenó para que sea un gran peleador. Y así todo el team Mano Negra gana dinero. Ya que le van a dar a estos contrincantes las pastillas azules. Y así el show estará re bueno. Nos enteramos que Mano Negra y Sombra se conocen desde antes. Y que él morició a su mujer. O sea, la de Sombra. Así que la Catalina Stim, el Sombra Grupo, se juntan para destruirlo. Como para no dejar de lado a la Catalina, Pequeña y Hernán Darío. Son secuestrados por Mariana. Ah, pero eso no son ellos, ¿no? Todos nos dimos cuenta que los actores estaban en otro proyecto, ¿verdad? Soraya, que fue antes la amante de Berrio, va y le cuenta el plan de Mano Negra para acabar con él. Y le pide protección para ella a las Catalinas Stim. Mano Negra tenía a su mujer. Que al parecer la volvió loca. Y ahora Daniel, el periodista, anda queriendo sacar la información de él. Con esto de las peleas, Mano Negra ya es tendencia en la Dark Web. Pero quiere ir más allá. Ahora quiere hacer moriciones en vivo para que la gente vea como las víctimas se acaban lentamente. No, pero qué sangriento este hombre. La demonia es atrapada por la DEA. Y ya cuando está enfrente de la Diabla quiere decir la verdad. Pero en vez de decirlo nada más, va y la ataca. Entonces la Jessica le dispara antes que pueda decir algo sobre ella. Adiós, demonia. Fuiste una gran malvada. Otro que Mano Negra mandó a desaparecer fue a Daniel, el periodista. Por andar escarbando en su pasado. Ay, ¿cómo así? A otro que también le fue mal es a la Paola. Porque para ser el chino japonés la llevó a trabajar por las calles de Japón. Ella como que logra mandar un video para explicar todo lo que le habían hecho. Pero en eso lo encuentra el chino japonés. Y ya saben, acaba con ella. Joana, más desquiciada que nunca por el amor de Salvatore, quiere acabar con nuestra doña Hilda. Eso no te lo vamos a permitir, Joana, no. Así que mejor escapa. Nos enteramos que Mano Negra tiene un hijo. Y es amigo de Sebastián, hijo de Catalina. Quienes llegan a Colombia. Mariana y Moncho rompen relaciones con Mano Negra y andan corriéndose de él. Y de todos sus socios. Bueno, los que quedan. En la campaña de Berrio le hacen una anticampaña a la Diabla. Con la foto de ella gritando que es la Diabla. ¿La descubrieron? No, no la descubrieron. Porque la Diabla cuenta que supuestamente Jessica la Diabla le tiene secuestrado al hermanito. Cata como que le cree, pero Lucrecia y Natalia no. Son más eficientes. Ellas dicen no, 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 no. Pero Cata, ¿tú qué te puedo decir? Mano Negra por fin es entregado a sus principales enemigos. Y todos quieren hacer justicia con sus propias manos. Catalina Stim encuentra el lugar de las peleas clandestinas. Y rescatan a Bobeiro, a Jota. Así que terminan con el negocio. La Diabla acaba de una vez con Calvo. Ya que prefirió a su hijo que a su patrona. Y ahora que ella es la primera dama de Colombia. Está insoportable. El Titi visita a la Catalina. Y le vuelve a decir que la ama. Pero nada de decirle la verdad de la Diabla. Es donde Jessica se entera que el Titi está vivo. Ahora sí, por fin le dijo que Valeria, o sea Jessica, es la Diabla. Y la Cata hace como si lo hubiera sabido desde hace tiempo que ya lo sospechaba. Dice, no seas falsa. No sabías nada, mana. No sabías nada. Johanna ya lo caza, ¿no? Trata de casarse con Salvatore frente a Doña Hilda. Pero llega la Dea y la atrapa. El Titi entrega todos sus secuaces. Y también que la Cata recupera a su nieta, hija de Mariana. Pero algo salió mal. Mariana llega con sus amiguis los narcos. Y hay un enfrentamiento ahí donde todos escapan. Ahí se da cuenta Mariana que el Titi está vivo. Y ustedes preguntarán, ¿qué pasó con Mano Negra? Pues pasó al otro mundo a manos de quien era su hijo. La Cata llama, sí, llama por teléfono a la Diabla para decirle que ella sabe toda la verdad. La llama, no la enfrenta, no la busca, no la corrala. La llama. Berrio se dio cuenta que la Diabla es Valeria. Y la quiere desenmascarar. Le tomó también a Berrio, ¿cuánto? Diez capítulos. No ochenta y siete, Catalina. Pero él como que se siente mal porque la Jessy ya la estaba envenenando. Ya lo estaba envenenando. Es donde Lucrecia, harta ya, va y la enfrenta. Así que la pobre sale del camino de la Diabla. Sí, ya, eso tenía que pasar. La Cata lleva al Titi con el sombra grupo. Para que todos peleen juntos a la Diabla. Y sus nuevos aliados. Todos contra ella. Hay unos narcos ahí secundarios. Pero, ay, no, qué pereza, no sé. No pintaban nada en la historia, amigos. Ahora, como ya no existe Mano Negra. Su hijo es Manonegrita. Y tiene de aliados a Mariana y a Moncho. Y a la mamá del Moncho. Además de Sebastián. El hijo de Catalina que ahora es su novio. Lo bueno es que quiere ir contra la Diabla. Así como todos los demás. Todos preparados para la función. En medio del ataque, Mariana y Catalina se reencuentran. Y se gritan. Donde la Diabla y el presidente ahora logran escapar. Porque se enteran que el lugar va a ser Cataplum. La Cata y la Diabla por fin se ven las caras nuevamente. Bueno, ella no le ve la cara, ¿no? Porque ella ya no tiene cara. Ya empieza el caos. Empieza la destrucción. Empieza la pelea. Es donde la Diabla elimina al presidente. ¿Cómo? Berrio, fuiste bueno. Pero te enamoraste de una roja. En el funeral, la Jessica declara a la prensa como una esposa abnegada. Y dice que la Catalina es parte de todo este atentado. El Santi, que se creía bien malote, trata de moricionar a la Diabla. Pero su guarula lo salva. Tanto para nada, mano. Tanto para nada. Pero no se preocupen que he's alive. Porque tenía un chaleco anti-pium-pium-pium-pium. La Diabla traiciona a sus amigos los narcos. Y les manda a la policía. Rescata a su niño. Es el que tenía de la temporada pasada. Y pues la Mariana aún tiene secuestrados a la Catalina con el Hernán Darío. Así que la van a intercambiar a ella, a la Catalina, la pequeña, por su hija. Aunque a Hernán Darío todavía lo tiene en su poder. Ahora que ya tiene a su hija, anda arrepentida. Y quiere pedirle perdón a su mamá. Anda arrepentida porque ya se acababa la historia. Se encuentran para entregarle nuevamente a la niña. Y Manito Negra, por su traición, no la deja viva. La verdad, Mariana, yo sí no te voy a extrañar. Me callas muy mal. La Diabla a un pelo de ser presidenta. Y convenció ahí con unas palabras al Albeiro. Que ella también fue víctima de la Diabla verdadera. Así que anda todo el tiempo con ella. Aunque la Cata y su team también andan detrás de la Diabla. ¡It's a trap! Por fin el Albeiro hace algo bueno. Y ayuda a la captura de la Diabla. Esta es la 30ª vez que capturan a la Diabla. A su encierro. Pero esto ya es un encierro diferente. Está toda amarrada para que nadie la pueda sacar. Nadie la pueda liberar. Llegan todas sus víctimas. Hasta la mujer Carla. ¿Quién fue? A quien le quitó el rostro. Pero la Diabla no está para nada asustada. Ya que tiene a su gente que la desencadena. En la batalla final. El Titi salva a la Catalina por 35ª vez. Pero esta vez no logra salir con vida. Titi no. Titi no. No, no, tú, no. Vamos con el bailecito. Sim, bling, bling. No hay paraíso. Mira, mira, mira. Tengo que poner esto. Bueno, ya. Y finalmente logran atrapar a la Diabla. Que sigue sin estar asustada. Hay una parte que salen como fotografías. Diciendo qué pasó con cada uno de ellos. Jessica Beltrán, alias Valeria Montes, alias la Diabla. Fue capturada y entregada a la DEA por Catalina Santana. Y su equipo más tarde fue extraditada a los Estados Unidos en Norteamérica. Y juzgada por una corte federal. Se declaró culpable. Albeiro Marín finalmente encontró su camino junto a Marcela Pinzón, la abogada. Juntos han criado albeirito. Y han formado la familia que siempre deseó. Hilda Santana continuó ejerciendo con éxito su talento y conocimiento brillando en el panorama internacional de la moda. Tras su recuperación Salvatore Miranda en el hospital, Hilda decidió tomar una segunda oportunidad. Juntos se dedicaron a viajar por el mundo. Vanessa y Jota regresaron al barrio donde empezó todo junto a su hija Nanita. Hoy ayudan a las niñas y adolescentes a pelear contra la adicción a las drogas. Por fin han conseguido la felicidad. Natalia ascendió dentro de la DEA luego de la captura de Jessica Beltrán, la Diabla. Es la nueva directora de la agencia en Colombia. Actualmente mantiene una relación con Iván Calvo. Que gracias a ella salió de las calles. ¿Qué pasó con el Titi? Aurelio Jaramillo, alias el Titi, después de salvar a Catalina Santana, fue ingresado a un hospital en estado de coma. Hasta el día de hoy su condición es reservada. O sea, dicen que el Titi no murió, no murió. He's alive. Con la captura de la Diabla, Catalina Santana fue exonerada de todos los cargos en su contra. ¿Cuáles cargos? ¿Cuáles? Era la Diabla nomás hablando cosas. O sea, le creyeron más a la Diabla que a la jefa de la DEA. Promovida dentro de la agencia en reconocimiento a sus acciones. Dedica sus días a su nieta Catalina y a la Fundación Cisenos Cía y Paraíso. Sus amigos y familia aseguran que Catalina acude todos los días al hospital para visitar al Titi. Entonces dicen fin, ¿no? En fin, como que se acabó. ¿Y qué pasó con Catalina la pequeña y Hernán Davido? Vale resaltar que cuando yo vi esta serie en Netflix, no salía esta parte de las figuritas con las fotografías y los textos. No. En Netflix acabó solamente cuando el Titi salva la cata y la Diabla es apresada. Y quiero decirles otra cosa también. Porque hay un anuncio en Telegram. Porque este último video salió de Telegram, lo de las fotos. Que dice que en 2024 va a haber otra temporada de Cisenos, o sea, el final del Paraíso. Así que quedó muy abierto la cosa, lo dejaron abierto como para hacer otra temporada más. Me estás haciendo que Carmen Villalobos va a tener todavía más trabajo aún. Y quiero saber dónde está la cata, si era la protagonista, la cata principal, la cata la chiquita, la Carolina. ¿Dónde está? Si era la principal de Cisenos de Paraíso. Y mi Carmencita la desplazó, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Hasta aquí el video de hoy, me merezco mi like, me merezco mi suscripción. Así que dale like, suscríbete y abajo ni se suscribir ya a mí. Quédate porque si me dejamos de tener contenido. Me puedes ir a seguir a Instagram también si quieres, te pago en sales. Suscríbete, no seas del Club de los Zappos. Les mando un besote. Chaito.